Son los pormenores de esta medida. Ahora estamos con Matías Zawad, que está, como les mostramos antes, en Famaillá. Está hablando el Intendente, José Orellana, porque se inaugura la estatua de Diego Armando Maradona y vamos a escuchar lo que dice el Intendente. Somos que sabemos lo que piensan y que quieren la gran mayoría de los argentinos. Esto no tiene un fin comercial, como tal no hace falta autorización de nadie. Y esto se lo hace porque lo sentimos. Y porque creo que la mayoría de la gente del pueblo argentino piensa y siente como nosotros que Maradona ha sido él y seguirá siendo el más grande en el fútbol y en todos los órdenes, porque la Argentina es Maradona y existe un mundo maradoniáctico que es nada más y nada menos que Diego Maradona, la mano de Dios. Y nosotros hicimos la escultura en ese momento tan sagrado, que es hacerle un gol nada más y nada menos que a los ingreses y de ahí los convierte en la mano de Dios. Y para nosotros la mano de Dios queda aplamada en esta imagen. ¿Intendente, tuvieron algún tipo de contacto con la familia? Sí, 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 sí. Con una de las hijas que tenía interés de poder venir. Pero como hay estos temas de muchas sensibilidades y algunos inconvenientes que son propios de la familia, nos han deseado éxito, reconocimiento de agradecimiento y nosotros también que no podíamos esperar. Ya con la escultura hecha, no podíamos esperar un momento adecuado. Para nosotros el momento indicado es el ahora. Estando la escultura, acá estamos entre todos los tucumanos de buena voluntad que les gusta el fútbol para que inauguremos y dejemos en el uso y en el sacarse foto a todos los ciudadanos que consideren. Acá está la imagen de Maradona. Intendente, esta es la ciudad que se ha transformado en un pueblo turístico hace muchos años y esto también va a sumar para que el turismo interno llegue a Famayá nuevamente. Exactamente. Nosotros sabemos que Maradona tiene esa magia, esa maravilla de ser convocante. También no es que queremos sacar ventaja de esto, pero nadie puede negar lo que despierta Maradona. Famayá es una ciudad muy pintoresca, con muchísimas esculturas, con parques temáticos, bañarios como en Caribe. Tenemos los dinosaurios y eso trae mucha gente. Y hoy con Maradona creemos que es mucha gente la que va a tomar interés por llegar a visitarnos en Famayá y para nosotros siempre van a ser bienvenidos y se van a sentir como en su propia casa. Bien. Hasta ahí la palabra entonces del Intendente de Famayá, José Orellana. Minutos antes de que se inaugure entonces la primera estatua, según afirman aquí en la Intendencia, de Diego Armando Maradona. Después de su muerte, es una escultura que ha sido realizada en tiempos récord, nos comentaban, que tiene tamaño real y que evoca y que homenajea el famoso gol llamado La Mano de Dios, bautizado mundialmente así. Vamos a ver entonces ahora en vivo cómo se descubre aquí la escultura. Hay mucha gente, recién nos comentaban que esto va a tener trascendencia internacional, que hay algunos medios de otros países que averiguaron información y estaban interesados en poder contar qué es lo que va a suceder aquí en Famayá, a 30 kilómetros de la capital provincial. Una ciudad capital de un municipio que nos tiene acostumbrados, ¿no? A este tipo de situaciones. Ustedes recordarán, como les decía recién, la estatua de Messi. Bueno, aquí tenemos una réplica también, ¿no? De lo que es el Cabildo. Sí. Es el parque temático histórico de la ciudad de Famayá. Miren el escenario. Hay mucha expectativa, muchos medios y también mucha emoción. Hablábamos con uno de los organizadores y nos decía que hablaron con Claudia Villafañen, la histórica pareja de Diego Armando Maradona, quizás su mayor amor, y decía que estaba enterada de la situación, iba a mandar un saludo, luego se frenó aparentemente por una decisión de no herir ciertas susceptibilidades, como lo dijo recién el intendente, porque también se han comunicado con una de las hijas. Y entonces, esto va a suceder aquí en minutitos. Es histórico, les diría, seguramente va a repercutir a nivel mundial. Y sobre todo lo que uno quiere ver es cómo está la escultura de Maradona. Así que bueno, eso lo vamos a ver en minutos.